¡Suscríbete! 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 ¡Mañana viene el Rafita! Si quieres, te vamos con Rafita mañana Yo tengo otro esta mañana Desde San Francisco Nos acabamos de enterar Desde Washington ¿Sabes, mam? ¡Suscríbete! 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 ¡Una foto, una foto! ¡Y... ¡Earthquakes! ¡Earthquakes! ¡Y me voy hoy la noche! ¡Sale a la una de la madrugada! ¡Sale nuestro abuelo! ¡Y yo le dije a mi esposo! ¡Toma, mi esposo! ¡Un video, un video ahí! ¡Sale nuestro abuelo! ¡Sale nuestro abuelo! ¡Washington! ¡Ciudad de México! ¡Ciudad de México! ¡Aficionados de hueso colorado! ¡Desde los... ¡Ajá! ¡Esto es el que quiere que se vaya! ¡Esto es tanto lo que tenemos que andar aquí dando vueltas! ¡Allá en mi rancho y ahora aquí! ¡Allá en Fresno lo habido carcelado! ¡Oh, de la vez pasada! ¡Granza, banda! ¡Pero allá en Fresno fue porque... ¡Sale nuestro abuelo! ¡Sale nuestro abuelo! ¡Y el que trae el rollo! ¡Ese güey se lo desprezó a puse azul! ¡Ya ahí este! ¡Segundo que por qué! ¡Un saludo, un saludo! ¡Es que se pone nervioso, piojito! ¡Ajá! ¡Se ponga nervioso, carnal! ¡Es como la bandota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es la bandota! ¡Muy bien! ¡Es que ese sí se para acá! ¡Gracias, eh! ¡Sí! ¡Aquí la fiesta! ¿Aquí vamos a ir? ¡Aquí vamos a ir! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos a ir! ¡Aquí vamos a ir! ¡Ok, DJ! ¿Cómo la firma? ¡Yuu! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Y! ¡Y! ¡Catita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! 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 ¡Yeah! ¡Catita! ¡Aquí! ¡Aquí, acá! ¡Aquí! ¡Bien! ¿Sí, no? Gracias por una foto Saludos Para la celebración Gracias Gracias Una foto Fírmame esta lista que va a ser seleccionado Dale Saludos Aquí Aquí Romo Romo No quiero que se me vaya Gracias Saludos Saludos Eh, la firma, la firma La firma, la firma Sí, claro Eh, con toda la banda Gracias La firma, Romo Una firma, jefe No, la zapadera, Romo Ah, sí Oh, tiene más agua Aquí también, aquí también ¿Dónde? ¿Dónde estás, jefe? Vale, oro Ahí está Sí, gracias Muy bien Todo ¿Quién es el equipo número uno? Cruz Azul A ver, es todo Hola, les hablo Alex Castro Quiero enviarles un saludo muy especial A Julio Soccer Eh, que sigan la página Un abrazo y bendiciones Sí, gracias Ya, wey Muy bien, mi hermano Y ya nos vamos Que el pateón se desvine Que esta noche se va Muchas gracias Buenas noches Que el pateón se desvine Que el pateón ya se va Mi hermano Padre Muchas gracias a toda la raza Y de corazón Que armales Dice así, mi hermano Eh, eh Es un saludo Que la... Es una saludo Que la... Es un saludo Y si... En un saludo